Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Buen Librero en la FIL. El día de hoy tenemos un tour especial por la feria porque vamos a traer a otro invitado. El de ayer fue Merlín en el tema de libros de historia y el día de hoy vamos a hablar de libros japoneses que puedes encontrar en la FIL. Con cuentos, mangas, novelas, ensayos, vamos a ver la mayor cantidad de cosas que podamos y para eso vamos a presentarles al invitado del día de hoy. El señor Oscar Rondán de Asociación Satori. ¿Cómo está maestras? Muy bien, aquí un día pesado de nuevo de feria, se acerca el fin de feria que como ustedes saben es quizás el día más complicado, pero al mismo tiempo más divertido porque vienen a buscar las últimas ofertas, los últimos libros y justamente el día de hoy nos han llegado algunas novedades de varias editoriales que se habían atrasado por unos temas pesadoneros pero ahorita también muy feliz porque yo mismo lo más probable es que el último día en la mañana voy a hablar con mis amigos libreros para conseguir esos libros que he estado buscando durante años y que me da tanto gusto poder conseguir ahora que he vuelto a la FIL de Perú, que estuve unos años en Argentina, así que poder volver y poder sacar esas joyitas es una alegría tremenda. Alegría tremenda como tú si es que das like, comentas, te suscribes y vas a chequear luego de este video la entrevista que le hicimos a Oscar y a Ricardo Sumalabia justamente a propósito de literatura asiática. Así que 3, 2, 1, arranca el buen libro en la FIL, aventura japonesa en la feria. Empezamos en el stand de libros de Soro Rojo, juegas de local acá, a ver. Bueno aquí me agradezco mucho a la gente que ha podido ver los videos, teníamos Koabe, Yokogawa, se ha acabado por tanta demanda, tantas personas, pero justo el día de hoy nos llegó a una editorial que no venía hace mucho a feria que se llama Gallonero, que es una editorial que tiene libritos así, libros de Inno Busati, adaptaciones bastante curiosas de la literatura europea pero también es fanática de la literatura japonesa y asiática en general y también de lo que es el manga o la novela gráfica. Entonces, hoy día vamos a ver, y creo que es la obra con la que me gustaría empezar, de La Estación del Sol. No sé si la han escuchado, es una novela que trata principalmente de estos jóvenes de la edad de la posguerra pero no en ese sentido trágico o dramático, sino jóvenes que crearon como una tribu que llamaban la tribu del sol que era para divertirse, para tomar, para salir de fiesta y era mucho de la clase media. Este hombre de Machi Taro Ishihara terminará creando su propio partido político y se vuelve en un momento determinado gobernador de una de las provincias de Japón. Entonces vemos como hay una nueva generación de personas que justamente existen en el espacio contemporáneo. Y otros autores quizás no tan conocidos, porque además muchos de ellos escribieron en otros idiomas, Kaji Motoyiro y Akira Mizu Bashi, estos dos autores, ambos, tienen como perspectiva un poco más la literatura europea. En el caso de Motoyiro, hace un trabajo mucho más permenorizado, por ejemplo, al estilo de las obras de Yasunari Kawabata, los detalles del día del invierno, esto nos hace pensar quizás en el país de nieve, estos paisajes muy estéticos, muy orientales, como a la gente le gusta. Y al contrario, breve elogio de la herrancia de Mizu Kabashi, es casi una oda, y el mismo escribe en francés a los flaneros, ¿no? A Baudelaire, a todos estos viajantes que constantemente recorren Europa, pero en este caso recorren ahora el Japón contemporáneo. Y por último, me gustaría recomendar quizás esta serie de mangas que ha sacado, y principalmente uno que se llama La Mujer y la Guerra. Principalmente, como ustedes saben, yo soy un obsesivo de la literatura japonesa, y esta está adaptada de dos cuentos de ella, de el queridísimo y muy reconocido Ryosuke Kotagawa. Este escribe un poema, bueno, un par de cuentos que se complementan desde la perspectiva de una mujer y un hombre, justamente antes de la caída de la bomba atómica. Entonces, podemos verlo ahora adaptado por Yoko Kondo, que no tiene nada que ver con Mari Kondo, espero. Hace la acotación por si acaso. Por si acaso, Mari Kondo decía que era descendiente espiritual de Onichiro Tanizaki por el elogio a la sombra. Bueno, y aparte Mari Kondo decía que hay que deshacerse de los libros. Y todo lo contrario. Entonces, es una recomendación personal, nos quedan algunos pocos. Y bueno, también hemos traído algo de literatura de otros países en Anagrama, también tenemos literatura vietnamita, un poco de literatura china, literatura coreana. ¿Vietnamita? Sí, tenemos esta novela de Charan Li, que justamente habla bastante de lo que es la guerra de Vietnam. Entonces, hay mucho que acercarse a la literatura asiática y espero que se den la oportunidad de venir al stand número 21, aquí en la Feria Internacional del Libro, que estamos en el último fin de semana, para que se lleven todo y podamos tener una experiencia con la literatura asiática. Oscar es miembro de la asociación Satori, que se encarga de dar talleres, que se encarga de dar conferencias, todo a propósito de literatura japonesa. Además, hay una editorial que se llama... Satori, justamente, ¿no? Justamente la asociación empezó hace 7 años, porque yo trabajaba en la Feria Internacional del Libro ese año, y fue la primera vez que se apostó por traer Satori en cantidad. O sea, justamente, la editorial era Los Negros, que ahorita también ahora está en el centro de la feria. Creo que ha traído bastante variedad y particularmente ha traído también la editorial, que es bastante rara verla ahora en la Feria Internacional, ya que ha recorrido antes de que se abriera en ese día de preapertura casi toda la feria y parece como si la editorial habría desaparecido, o solamente, por ejemplo, lo podríamos encontrar en cantidades grandes, por ejemplo, en comunitas, ¿no? Allá en feria parece que no sale tanto. Bueno, sácame de una duda, y esto es algo que también te había preguntado en su momento, a propósito de por qué la gente... Bueno, es difícil, igual, que las traducciones lleguen a tiempo, o que eso las hacen bastante cososas, pero ¿por qué no se conoce mucho de literatura asiática por aquí? Yo creo que hay una serie de factores. Creo que lo principal es que para poder vender literatura japonesa o asiática tiene que ser una persona especialista la que te guía, porque, por ejemplo, podés empezar con Haruki Murakami, que es muy occidental, que a la gente, bueno, a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero después, si quieres meterte algo más costumbrista, y es demasiado costumbrista, quizás no haya ninguna referencia en tu, no sé, vocabulario, o en tu cercanía, y sea casi chocante, ¿no? A alguna gente también, por ejemplo, le molesta mucho de que los japoneses tengan finales tan abiertos, ¿no? Como, uy, no, siempre es que parece que se quedan en media res las obras, entonces, eso desagrada a cierto público que le guste esa completitud de ese espacio. Pero yo creo que lo principal es que cuando una distribuidora o una editorial o una librería trae una sección como esta, la persona que está normalmente enfrente no le puede decir, ok, la literatura japonesa no es solamente, no sé, samuráis, geishas, sin ser eso, ¿no? Hay mucho más que eso, y hay que saber encontrar para cada lector cada libro diferente. Así que ahora estamos viniendo al stand de Heraldos Negros. Vamos a ver qué encontramos por acá. Justamente el otro día vine a visitar a un compañero, a un amigo que trabaja, y justamente me mostró que había novedades de la editorial Satori, editorial que justamente yo hace unos 7 años empecé a trabajar. Ya estas ediciones son las nuevas, porque antes, por ejemplo, mi individualismo y otros ensayos tenía la portada de un gatito. Pero lo interesante es que sigue habiendo Satori en la primera internacional del libro, ¿no? Satori es una editorial española, principalmente de Gijón, en la parte norte de España, que solamente traduce y edita literatura japonesa, lo cual es raro en América Latina, solamente lo más similar es también el Caracol en Argentina. Así que es una apuesta fuerte, ¿no? O sea, y ellos no traducen, por ejemplo, los derechos de las obras comerciales. No tienen el Kawabata, no tienen a Mishima, no tienen, por ejemplo, obras de los nobeles, sino se encargan de esas joyitas secretas, esas cosas hermosas. Y a mí, principalmente, hay una recomendación que vi, creo que, por acá. Esta es una obra magistral del periodo Kamakura, finales del Heian y inicio de Kamakura, que es una novela que trata de la guerra Genpei. La guerra Genpei superó la guerra entre el clan Minamoto y el clan Taira por qué clan iba a tomar el control del Japón. Normalmente, el gobierno japonés siempre ha sido controlado por la corte, ¿no? Pero en un momento determinado, la corte perdió su fuerza, perdió su relevancia y los clanes samuráis intentaron quedarse con ese puesto y aquí, en esta batalla, se decidió quién se iba a quedar. Entonces, es una joyita. Esta obra había sido solo traducida en una edición muy pequeña en cátedra y ahora está en tapadura. Satori la ha traducido con los mismos traductores. Así que es una cosa que a mí, personalmente, me encanta. Acá está también, mira. Ah, mira, que tiene de todo. Hay otra que, si les gustan, por ejemplo, los temas como, no sé, Osamu Dasai o esos temas, le va a gustar este autor, que se llama Ango Sakabuchi. Él escribe muchos temas sobre lo que es el grupo Buraiha, ¿no? Que son el grupo de los decadentes con Osamu Dasai y con Oda Sakanosuke. Y este libro de acá, justamente, es un ensayo sobre la decadencia japonesa de la poca. Entonces, es una locura de texto. Empieza burlándose de Japón con todos estos estereotipos de que los japoneses son el país del sushi, el país de los momentos, el silencio, la ceremonia del té. Y son mucho más que eso. Oye, qué interesante este de aquí. Este de aquí me interesa. O sea, no sé si te pasa a ti, estimado Oscar, pero cuando pasa el tiempo, o sea, yo leo ficción, evidentemente, pero cada vez más me pongo reflexivo y trato de leer más ensayos. Y este tipo de ensayos, sobre todo, son bastante atractivos. Por supuesto. Y si quieren algo quizás más tradicional, me acuerdo que la primera vez que nos conocimos, te recomendé a este dramaturgo, Chica Maxu Monsaimón, que él fue del periodo Edo, entre 1600 y 1868, y tuvo la particularidad de escribir más de mil obras, y se centró mucho en las historias de los amantes suicidas. Entonces, es una muy buena recomendación a la gente que le guste algo mucho más tradicional, que tiene, obviamente, un elemento que le gusta a la gente, que es una historia trágica, casi Shakespeareana, de muerte. Entonces, es un muy buen empiezo, si quieren empezar con literatura japonesa y con teatro, ¿no? Más tradicional. No sé si les queda el Genji Monogatari. Creo que no. Pero he visto esta, que les podría gustar. ¿Dónde está? Aquí está. Cuentos de lluvia de primavera y Yudakinari. Si alguno de ustedes quiere saber cómo empieza la literatura de, por ejemplo, no sé, fantasmas, criaturas mágicas y todo esto, mucha gente creerá que es algo del anime y de la cultura contemporánea, pero ya, en el siglo XVI y XVII, había literatura de este tipo y Yudakinari fue un maestro. Justamente esta obra, llamada en japonés Ugeksu Monogatari, después fue adoptada por Kenji Misoguchi, en una película extraordinaria que les hiperrecomiendo. Estimado, los talleres de Satori están todo el año, ¿no? Dictamos un curso anual de historia y literatura japonesa, que se dicta todos los meses. Ahorita en feria, obviamente, estamos en un breve receso, pero es todo el año. Y también tenemos cursos mensuales, por ejemplo, el próximo mes empieza el curso de literatura contemporánea escrita por mujeres, pero cada mes intentamos hacer temáticas nuevas, que sean algo que pueda, no sé, intentar incentivar la curiosidad y meterse en algo diferente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura de las minorías culturales, los Sainichi, los Nikkeis, los Burakumin o los Ainu, que son minorías étnicas y culturales adentro de Japón. Así que, ¿por qué no intentar leer su literatura, que ha sido tan poco traducida y tan poco conocida, ¿no? Hay vida más allá de Murakami. Por supuesto, y siempre habría que acercarse a Murakami con el gusto de que quizás tiene ese gusto occidental que nos gusta más a nosotros, pero para entrar a Japón hay que meter, como se dice, los pies en el barro, en el hondo y asombrarse por lo que existe. ¡Harold! ¡Harold! ¡Harold, ven, ven, ven! ¡Ya! ¡Ya no voy a pasar a una canción! ¡Ay, Dios mío! Vamos con la aventura del manga ahora. Sí, vamos a ver el manga. ¡Langor! ¡Ajá! ¿Qué tal, buenas tardes? Pero acá ya venían preparados, ya. ¡Ya! Ya tenía aquí todo sembrado, siento que me están... No, 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 lo que pasa es que con Harold nos conocemos hace varias ferias. Trabajamos en General Los Negros hace, no sé, ya será cinco o seis ferias. Cinco o seis años, más o menos. Y justamente yo supe que el Lancome importa también sus mangas y que eso es una apuesta complicada porque el manga es un objeto de coleccionismo muy particular y lo que a mí más me agrada es que traen títulos que no traen otros lugares, porque a veces se apuesta solamente, por ejemplo, por el manga japonés, pero ahora hay una nueva corriente de mangua. La manga coreana. ¿Manga coreano? Sí. Eso para mí es una revelación. ¿Cómo también, por ejemplo, al menos a mí me pareció raro, o sea, porque digamos que recién me acabo de enterar, a propósito de este libro que se llama El perro que miraba las estrellas, ¿puede ser? Sí. Ya. Por ejemplo, se lee de derecha a izquierda. Sí, los mangas... Por el final y hacia adelante. Y eso es porque muchas editoriales españolas o en general latinas quieren seguir el formato japonés, ¿no? En Japón, normalmente los libros se leen de atrás para adelante y de izquierda a derecha. Lo cual para nosotros, a primera instancia, pues no entra en su serie. Es rarazo. Es rarazo, sí. Entonces, ahora como que intentan imitar ese estilo y justamente también hasta el formato, ¿no? Tamaño, por ejemplo. No, claro. Normalmente, de este estilo es el tamaño de un manga japonés. O sea, un manga japonés de este estilo te costará unos 500, 600 yenes. No muy caro. Acá, espero que tampoco muy caro. ¿Cuántos salen, por ejemplo, algunos de los mangas? A ver. Bueno, algunos de los mangas están prácticamente desde 47 soles y van hasta 50, 57. Incluso ya los que son tomos más grandecitos están hasta 97 soles. Una amiga mía, Tali Yokai, seguramente Tali Vidal, que está ahorita en México, me dijo, el pibe motosierra. Uy. ¿Está por acá el pibe motosierra? El pibe motosierra está acá. ¿O no? Aquí está el pibe motosierra. Literalmente. Traducción argentina. Sí. Además. ¿De qué va el pibe motosierra para la gente que no conoce? Bueno, el pibe motosierra, o como se le conoce el Chaisoman, va de cómo en el mundo existen un montón de demonios y los humanos pueden hacer pactos con ellos. Estos demonios hacen estragos por todo el mundo en sí y para eso nacen estas organizaciones para cazarlos. Y existen los cazadores de demonios. El pibe motosierra se llama Denji, prácticamente. Y él tiene de mascota un demonio que ni siquiera sabía que era el más fuerte. Y es así que hace un pacto con él para darle sus poderes. Y se vuelve literalmente mitad demonio, mitad humano y se une a la organización para cazar demonios. Estábamos grabando y sucedió un hecho curioso. Me dijeron, ¿Y Oscar, no les he enseñado los mangos? Yo dije... No, no sé. A veces la gente se pasa irrespetuosa. Dije, no, si enseñamos los mangos viejos se van todos los suscriptores ahorita. ¿Qué? Pero era mangua. Era mangua. Sí, lo que pasa es que... Igual que Japón tiene el género manga en China y en Corea tiene sus propias terminologías. Que ya pronunciarlas en español ya es una cosa, ¿no? Entonces, igual hay que seguir intentando descubrirlo poco a poco, ¿no? No todo a la vez. Ahora, es increíble, ¿no? Porque mucha gente, según lo que me explican, entendió que Japón tenía éxito haciendo mangas y empezaron a copiarlos. Y evidentemente, los tigres del Asia no podían estar exentos, pues, ¿no? China, Corea se metieron en la lucha y ahora también produce manguas, manguan... Sí, en China le llaman manhua y hacen de eso un dongwa que es como un tipo de adaptación, animación. Y en China, bueno, en Corea, principalmente del sur, no del norte, porque si no, rarísimo, es una dictadura. Pero en Corea del sur hacen manhua. Acompáñenos, esta aventura japonesa se está saliendo de control. Así que, ya sabes que si se sale de control, por lo menos, acá te dejo el yap, el plin, ya sabes. Nunca lo cuelgo, ¿ya? Nunca lo cuelgo porque son más roñosos estos aquí. Pero... Pero para comprar libros, ahí, no... Ah, no, para comprar libros, para Iván Franco regalar libros, más contenido todos los días, los pasajes... ¿Sortear libros todos los días? ¿Quién me banca los pasajes? El otro día vine por acá y vi que tenían estos anagramas que estaban buenísimos, ¿no? Son los de colección, papi, mira. Mira esta cosita que teníamos por aquí. ¿O ya volaron? No, aquí todavía queda uno, mira. Ya han volado. Aquí están. Ah, sí, madre. Ese ya. Metimos... Metimos el video y, bueno, la gente parece que se percató y ¡ping! Vinieron aquí a... a Massa. Bueno, estimado, ¿qué cuestión tenemos por aquí? Bien, por acá está toda la concepción narrativa de Alianza Editorial. Tenemos mucha variedad de Eugene Austin, Pierce, Durel, que viene a buscarlo bastante, igual que Prover, Mishima también. Acá está. Claro. Lo que a mí me gusta es que Alianza siempre edita Mishima. Mishima es como ese clásico que la gente viene siempre preguntando a Feria y que siempre le interesa mucho porque Mishima fue un personaje casi, como decirlo, literario. O sea, él hizo un grupo paramilitar, la Sociedad del Escudo, intentó tomar un puesto militar y se suicidó. Entonces, toda esa figura de Mishima ha encantado tanto a la gente que ahora también leen su literatura. Pero yo creo que debería ser más famoso por sus libros y quizás un poquito menos por ese evento dramático. Ahora, yo soy bastante fan de estas traducciones. O sea, todas las traducciones de Alianza es calidad asegurada. Por ejemplo, este de aquí, El color prohibido y todos en sí, todos los libros de Mishima que tenemos por acá. Mira, ¿cuál es el que tú dirías a ojos cerrados me llevo la calle Mishima? Yo soy mucho de cuentos de Mishima porque, por ejemplo, la gran novela que él tiene es El mar de la tetralogía pero es como muy complicado para alguien que recién acaba de empezar con el autor. Así que quizá yo lo recomiendo, los hables y otros relatos. Hay un cuento muy bueno acá que se llama Patriotismo. Es un cuento donde Mishima hace justamente quizás como si tuviera poderes predictivos del futuro. Habla de su propio muerte. Habla de un general que en un momento determinado, bueno, es un soldado que sus compañeros deciden tener la misión de atacar y de rebelarse contra el gobierno. Fallan y como este soldado no puede, ¿cómo se llama? Como que desonó, al quitar el deshonor a sus compañeros decide suicidarse y hay toda una escena muy extraña que tiene con su amante, con su esposa y los dos terminan suicidándose juntos a hacer un suicidio doble. ¡Epa! Y esa muerte... ¿Suicidio? Sí, suicidio juntos. El típico suicidio por amor y lo curioso de esto es que Mishima después hizo una película sobre este cuento actuando él como el personaje que se iba a suicidar y abriéndose el estómago obviamente de manera teatral en la película. Y justamente eso haría años después cuando fracasaba en su misión al intentar devolver al emperador a su gobierno. interesante que yo creo que la gente debería tratar de apostarle a Mishima es uno de los escritores que el tema de cuentos yo creo que solamente en Japón se puede igualar no sé Yuruchiro Tanizaki o por ejemplo Rizuga Kotagawa en el nivel de calidad así que una muy recomendable y Alensa Editorial creo que es de las mejores colecciones. Además creo que también están editando en estas que son como ediciones mucho más grandes entonces creo que ahí puede ser una oportunidad para hacerle que no tiene un edito muy pequeño porque a mí me gusta más practicidad que otra cosa pero bueno es una gran recomendación y en general lean todo Mishima que es hiper recomendable. Oscar al toque detecta todo detecta cómics detecta hasta tatuajes japoneses incluso en Itai como dicen en la escuela tradicional es un Kitsune o me equivoco? sí, Kitsune es un Kitsune pero acá por ejemplo inclusive tenemos una sección que es asiático-africana ¿Asíático-africana? exactamente con autores digamos pakistaníes coreanos hay una autora camerunesa que me la recomendaron muchísimo se llama Calixte Biala no, no la tenemos no la tenemos cortamos eso cortamos eso estamos ya en la embajada de Japón Oscar se ha detenido un ratito porque hay un señor que está hablando justamente a propósito de mangas tengo una muy buena espina con este stand vamos a ver qué cosas encontramos por aquí ¿encontraremos libros para aprender japonés? pero quería mostrar un poquito el fondo editorial de la Suprena Japonesa que es uno de los fondos más bellos del tema de literatura clásica primero vamos a empezar con los libros de arriba estos son de acá son del Genji Monovatari este es el libro que les comenté hace un momento es un relato del periodo cortesano que nos habla de Hikaru Genji un hijo legítimo porque no es de la consorte principal del emperador de la época que tiene la particularidad de que cada capítulo parece que se enamora y conquista a una mujer diferente pero esa historia va recorriéndolo no solamente a él sino a sus descendientes a sus hijos y en general nos muestra como dice por ejemplo Iván Morris la quinta esencia de la cultura clásica japonesa y complementario a este libro que es un libro doble además el diario de Sharashina el diario de Murasaki Shikibu ambos en el mismo tomo que justamente son dos diarios importantes tanto de la autora del Genji Murasaki Shikibu como una de sus familiares Sarashina que nos van a mostrar quizás una mirada mucho más íntima de cómo las mujeres vivían en ese periodo y cómo podían conocer y vivir en un periodo donde realmente era complejo las mujeres por ejemplo no podían escribir en chino tenían que escribir en hiragana y justamente a partir de esa dificultad pudieron generar las obras más importantes del periodo y por último aquí una recomendación personal yo no sabía yo estudié japonés cuando estuve en Argentina y tuve la suerte de poder tener un tipo de educación medio formal pero no sabía que la estudiación japonesa ya tenía los derechos del Mina no Nihongo el Mina no Nihongo es el libro básico por antonomasia de estudio del idioma y también este nuevo proyecto que me acuerdo que hizo la Japan Foundation que es el Marugoto que es un libro quizás mucho más accesible en el tema de que por ejemplo es mucho más ilustrado al principio yo me acuerdo que leí en su momento el libro en inglés así que era como mega ilustrativo y creo que la gente le puede gustar si quiere empezar y finalmente yo tuve una época de mediador de lectura y tuve la suerte de poder divulgar un poco de estos cuentos clásicos japoneses que son muy lindos porque tienen esa perspectiva de mostrar leyendas que son en Japón tiene unas leyendas hermosas por ejemplo por ejemplo que es quizás de las más conocidas como Motaro que es el niño del durazno y también por ejemplo hace en ese formato como que hace que sea accesible a cualquier persona estoy realmente sorprendido porque están al que vamos están y conocen a Oscar y además le dicen gracias por difundir la cultura japonesa algo que me impresiona un lujo realmente tenerlo en este videoblog espero que estén tomando apuntes y que por supuesto compartan este video continuamos como comprenderán traducir importar y todo lo demás es un trabajo costoso por lo tanto los libros que hemos visto en promedio están arriba de las 50 maracas por ahí más o menos más o menos no nos vamos a generalizar todos por eso Oscar ha tenido una idea brillante literalmente me robó la idea de la cabeza de buscar ofertas de libros japoneses entre las cuales vamos a tratar de buscar y encontrar qué cosas podemos hallarnos aquí en la feria y bueno para que estén un poco también más accesibles al público ¿no? es un poco lo que estamos tratando de buscar vamos a ver si es que lo logramos a ver maestraso llegamos a Editorial Textos ¿por qué? porque acá tenía la traducción de Osamu Dasai Indigno de Ser Humano quizás la obra que más me han preguntado en toda la vida mira lo que encontramos por acá ah mira una edición de Rashomon no la conocía de nada ah mira bueno Rashomon es la aunque mucha gente cree que es el cuento en el que se inspira la película Rashomon realmente está inspirado en otro cuento que se llama En el Bosque y utiliza el nombre Rashomon porque queda mucho más obviamente Kachi Rashomon que es una de las puertas de la ciudad de Kioto y Akotagawa uno de los mejores cuentistas que ha tenido Japón y que creo que salió afuera de Japón y es leído a nivel mundial ¿no? ajá pero hoy día venimos justamente por la traducción de Indigno de Ser Humano me la han preguntado por todas partes esta obra es quizás conocida como la obra más conocida del autor Osamu Dasai él fue muy conocido por principalmente ser un personaje que tendía a desvivirse mucho lo intentó hacer unas tres veces con diferentes mujeres y recién a la tercera lo pudo lograr y en este libro como que recopila la historia de un personaje llamado Yochan que desde niño se sentía como si no encajara en la idea de humanidad era muy complejo acercarse a ese concepto porque todo el tiempo sentía que actuaba hay gente que dice que es neurodivergente quizás tenía algo de autismo pero realmente yo creo que es la representación de un ser enajenado en un contexto de posguerra japonesa y de como ese contexto lo condicionó de tal manera que nunca se sintió ser humano entonces regreso a la novela en japonés se llama Ningen Shikaku o sea no humano o sea como esa cosa de no ser muy interesante y de las mejores novelas y que bueno que le esté editando una editorial aquí en el Perú porque esta obra me la han preguntado cientos de veces la única edición anterior que existía era en ediciones Zahalim y ahora pues que bueno que una editorial peruana y que un espacio como este de la feria pueda estar teniendo obras como esta a ver vamos a lo esencial los precios los precios a ver ¿cuánto está y tiene su hermano? está 40 muy buen precio ¿y hay descuento en esta? ¿cuánto está? ¿cuánto? 32 estaría 32 soles con el pago al contado cosa que es para mí un sueño yo ahorita la voy a comprar ¿y el de Rayomón? el de Mirawano y el de Rayomón está 45 y al contado ¿cuánto estaría? 45 ¿cuánto estaría? ¿de Mirawano? este de 45 sí y el precio final 45 40 con el descuento o sea son la literatura japonesa normalmente no baja de bajo el precio o sea realmente yo he comprado la literatura japonesa toda mi vida y he tenido que a veces irme a importar a traer de España a traer de Argentina y que haya una editorial aquí en el Perú que esté con 32 o 40 soles es un precio ha sido a todos lados por la literatura japonesa pero no te vayas a Infocorp por eso queremos por eso queremos irnos ahorita al stand de la popular mejor conocido como el de Books and Co donde ya saben que están unos descuentazos libros de 9 soles 90 vamos a tentar suerte a ver si es que encontramos algún autor japonés por ahí ¿no? o sea está complicado pero no imposible aunque sea asiático ¿no? por lo menos asiático ya está o sea con eso ya si no llegamos a encontrar algo bueno lo importante es que hemos dado cuenta de que aun en la fila internacional en la feria del libro de Lima hay libros de literatura japonesa en muchos estados hay que saber buscar vamos esta estamos en la popular que es una librería que siempre intenta tener la oportunidad de encontrar libros a 9,90 y a 9,90 le estamos preguntando a Jairo que es el encargado le estaban pidiendo literatura japonesa y aparentemente ha habido bastante las pocas cosas que llegaron volaron en segundos la gente que sabe de estos libros de literatura japonesa cuando los encuentra lo primero que hace es llevárselo me contó que hubo La ballena de Isu una de las novelas esenciales de Yasamari Kababata y justo ahorita Jairo creo que nos va a mostrar una edición que ha salido que también la vimos en Editorial Textos esta es la que acabamos de grabar justamente libro bastante pedido el año pasado creo que pidieron tuvimos que importar un poquito para un público selecto pero ahora ya gracias a gracias a Editorial Textos ya lo tenemos editado aquí es el libro por el que más me han preguntado porque lo grabamos el segundo día de Peri me dijeron ¿Dónde es la textos? ¿Dónde está? y en Books and Co también lo encuentran y de Yapa se sumergen en todos estos textos y ya saben miren siempre ¿qué hace lo popular? porque siempre hay gente si tienen un incienso mira para ser sinceros nuestro mayor atractivo al ser libros de oferta de 10 soles 20 soles hace que la gente entre y de ahí por ahí si le llama la atención uno que otro librito de precio regular también lo anexan a su compra pero nuestro mayor atractivo es ese no es por el que el mal más nos representamos y la gente está feliz feliz mira mira cómo se le está tremendo miren esto y eso que estamos bajitos este video ya debe de estar tranquilamente casi por los 30 minutos se le acaba el crédito aquí a mi compadre así que vamos a aprovechar el último minuto para irnos a Urano ¿qué venden en Urano? han sacado un nuevo sello que aparentemente va a traducir mucha literatura japonesa y su stand está dedicado a una obra de literatura japonesa que justamente trata sobre una librería vamos a verlo no les quiero despoilear tanto porque créanme cuando lleguemos se va a ver en primera instancia y creo que ha sido una de las novedades raras porque la importación de literatura japonesa y la edición en esta feria ha sido una novedad normalmente cuando yo traía por ejemplo Indigno es un humano de Zajalín era siempre de importación y el libro era extremadamente caro muy difícil de conseguir pero a la gente que le gustaba intentaba llevarlo el último día cuando ya no estaba entonces que ahora haya tanta cantidad y que la gente quiera apostar por eso creo que es importante para el mercado cultural en el Perú y que apuesten por la literatura de Japón Ediciones Urano aquí nuestro queridísimo amigo Oscar se ha metido a explorar pero me dice este es el último baile aquí podemos encontrar Japón vamos a ver que encontramos justamente este año la editorial Urano ha empezado con un nuevo sello no me acuerdo el nombre exacto pero que ahora va a tratar de traducir literatura japonesa y hermosamente le han dedicado su stand al libro de mis días en la libría Morisake y este libro justamente es como de las primeras obras que vamos a poder encontrar de literatura japonesa y que ahora es el sello imagínense que sea parte del stand poder traer un libro de literatura japonesa eso demuestra cuanto la literatura japonesa está impactando en el Perú o sea cuanto la gente busca está interesada cada vez investiga más y que ahora una editorial como Urano que normalmente siempre tenía libros como muchas de por ejemplo si mal me equivoco como de literatura juvenil literatura juvenil también tenía espiritismo tenía mucho de por ejemplo el tema de entenderse a sí mismo mucha maldicha autoayuda pero tiene varios libros de ese estilo ahora tengan un sello solo dedicado a la literatura japonesa creo que es un un evento que creo que está diciéndole al Perú interés a tener la literatura de Japón que viene a romperla toda bueno entonces estamos acá en el stand de Urano para hablar un poco de mis días en la literatura de Morisaki justamente es quizás el segunda obra que mamás me han preguntado en la feria cuando han ido a mi stand porque saben que yo me dedico a la literatura en Japón me dicen donde consigo los mis días en la literatura de Morisaki porque combina eso que nos gustan los lectores que es el tema de las librerías que es el tema de Japón también creo que hay gatos entonces como que todo eso junto enamora a la gente entonces la verdad te voy a ser muy honesto para mí es una novedad no había sido traducida antes a ninguna otra editorial o sea es un autor de más joven que no tiene un largo recorrido literario pero parece que tiene ese punto medio que le gusta a la gente no es una literatura complicada creo que es mucho más cercana y creo que se puede aproximar a una persona que si no ha leído nada de literatura de Japón quizás puede ser un muy buen inicio o sea este tranquilamente puede ser el libro con el cual puedes iniciarte literatura de Japón mis días en la librería Morisaki exactamente y creo que eso es una muy buena señal empezar a leer literatura japonesa al principio da mucho miedo porque es una tradición completamente diferente a la nuestra o porque tenemos muchos prejuicios con respecto a los japoneses pero cuando uno ingresa cuando uno se acerca a esa literatura se da cuenta de que es tan compleja diversa y al mismo tiempo tan multitemática como cualquier otro canon literario entonces no es una oportunidad vengan a la FIL y lean literatura japonesa comprenla y sigan divulgándola para que cada vez en otras ediciones de la feria haya más puestos y haya más literatura japonesa y con esto cerramos este videazo Oscar ¿dónde te pueden encontrar? nos pueden encontrar en todas las redes como satori.japón y también si desean verme en la FIL que aún queda un fin de semana nos pueden buscar en el stand 21 de Zorro Rojo entrando por la puerta de Salaberry a la mano izquierda pueden encontrar tenemos libros ilustrados literatura japonesa Anagrama que es un sello que ya hemos hablado bastante que es una locura justo me ha llegado una reposición de azul casi transparente esta novela bellísima de Ryu Murakami así que nada aventúrense por la feria busquen los libros que les guste aún falta el último fin de semana que es el fin de semana más loco y es una explosión de personas pero créanme que ahí están las ofertas ahí está la gente que le gustan los libros así que bueno con eso me despediría muchísimas gracias yo consejo de pata no tanto para el domingo porque el domingo probablemente ya va a haber acabado absolutamente todo todo lo que tú quisieras encontrar no va a estar vente el sábado sí sábado y vas a encontrarlo todo y temprano y temprano plan 11 de la mañana 12 de la mañana para que busques tranquilo y no te choques con la gente y una recomendación más aquí te dejo los enlaces a las entrevistas que le hemos hecho ya anteriormente a Oscar es un tipazo así que ya saben que lo pueden seguir en la asociación Satori y también en arroba Oscar Rondán sí arroba Oscar Rondán o arroba satori.japón en todas las redes sociales tu librero favorito japonés no sé si tiene gato se llama Kuroyame como una novela de Masayibuse Kuroyame bueno para que sigan a Oscar y por supuesto sigan a este proyecto hermoso nos estamos viendo gracias mañana volvemos con un nuevo videoblog y además hoy a la noche estamos estrenando programa en vivo con Renato Cisneros ahí nos vemos y nos vemos y nos vemos